Cuando hablen con él, si alguien más sabía que él hacía esto, no te va a decir nada el tipo, no te va a decir nada, pero... Sí, por ahí sí, ojo, pero... Sí, por ahí... Y bueno... Para ver, a ver la movida, viste, no... Y que manda al frente a otro. ¿Y reconoció que se lo llevaba la mujer, las cosas? Sí, si le pusimos la patente del auto y yo le dije que estaba todo registrado, que... Que tenía dos caminos, o venir mañana y ir a renunciar o... Una denuncia penal. Pero le dijiste que el auto es de la señora, que tenía la patente del auto de la señora. Sí, la patente. Ah, vio el video, ok, 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 no, no sabía. No, 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 no vio el video, vio el sumario con la patente. Ah. Con el sumario, sí. Ya está, el tipo se regaló porque me agarraban con la mano la masa, dijo sí, 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 ya está, mañana vengo tipo de... Y listo, ¿qué va a decir? El héroe estaba, viste, primero cagaban las patas y después regalado. Sí, temblaba, no terminaba más el héroe, ¿no, Víctor? Pero bueno, chicos, mañana...